Bienvenidos al campeonato de España de Superbike en el circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana Uno de los grandes escenarios, de los muchos grandes escenarios en los que se disputa este certamen que tiene, recordemos, seis citas Después de que se cayera una del calendario como consecuencia de los problemas por la COVID y que finalmente llega al Ecuador Prácticamente en época veraniega, con mucho calor en el circuito de Cheste y con muchos nombres propios En las primeras líneas de la parrilla de salida en la categoría de Premoto 3 y de Promo 3, 26 pilotos los que van a tomar la salida Y algunos de ellos que juegan literalmente en casa Ahí lo estamos viendo, pilotos de la cuna de campeones de la estructura de Julián Miralles, del Mir Racing Que saben de sobra lo que es rodar en Cheste, que saben de sobra lo que es entrenarse aquí Que conocen perfectamente todos los trucos y las reviradas de este circuito que obliga Y más con el calor a tener el máximo tono físico en gente muy joven pero que ha tenido que prepararse Para poder estar al máximo nivel en este campeonato de España de Superbike En la tercera prueba después de la que se disputó en Montmeló y la que va a ser la última oficialmente del verano Porque justo cuando finalice el periodo vestido nos iremos a la cuarta en el circuito Ángel Nieto de Jerez Así que está todo preparado en la parrilla, sobre todo el hecho de que se calienten lo menos posible los pilotos Teniendo en cuenta que cae un sol bastante importante como suele ser habitual en el circuito Y a partir de aquí mucha gente esperando para pelear como en cada carrera de Premoto 3 y de Promo 3 Para intentar llevarse la victoria, muchísimos pilotos con posibilidades de estar arriba Se da la salida ya en esta carrera con nombres como Carlos Torrecillas, como Hugo Marín, como Xavi Zurutuza Álvaro Fuerte, Simón Cerpa, David Real, Marco García, Iván Bolaño, Joel Esteban, Lenny Clemente Muchos de los grandes pilotos que estamos viendo a lo largo prácticamente de todo el campeonato Y que llegan al Ecuador intentando pelear ya por destacarse en la clasificación general Así que de momento vemos una primera caída Primera caída en carrera, lo hemos visto en esa habitualidad de la primera curva Isafron Watley, de la cuna de campeones, uno de los integrantes, se va al suelo Así que el equipo de Mid Racing pierde a uno de sus muchos efectivos De los muchísimos que están corriendo en el día de hoy sobre un circuito que conocen absolutamente de sobra De momento ningún problema para el resto de los pilotos que se mantienen en la parte de arriba Empieza a haber una ligera ventaja para algunos de ellos Pero recordemos que aquí prácticamente se llega en montonera Y ahí va a ser muy difícil que uno, dos o tres puedan marcharse directamente y en solitario Mientras tanto lo intentan o por lo menos algunos de ellos están buscando la posibilidad de poder hacerlo Pero ninguno consigue destacarse y ninguno consigue marcharse ahora mismo Aunque vemos en cabeza ya un grupo de alrededor de 7-8 pilotos En el que poco a poco se van integrando los hombres que van a estar arriba Como Joel Esteban con ese cadenado número 78 Que intenta pasar y lo consigue ya en la segunda opción de línea de meta Absolutamente solo marchándose Buscando con la mirada a los hombres que le persiguen en estos momentos Por el momento Joel Esteban está en esa primera posición Y parece que podría mantenerla marchándose ahora con la moto Intentando darle toda la vuelta posible Y ojo que se le mueve, ojo que se le mueve al líder de la carrera Joel Esteban se va al suelo Afortunadamente sin consecuencias Pero se cae el cadenado 78 El hombre que tenía todas las de ganar de momento Que estaba rodando mucho más rápido, mucho más fuerte que el resto de sus compañeros Y eso habilita en estos momentos a Xavi Zurutuza 39 en el cadenado, cuna de campeones Mid Racing Para estar encabezando la lista de los candidatos a llevarse esta carrera Veíamos como Xavi Zurutuza se reincorporaba a la misma Pero ya muy lejos de las posiciones de arriba Con mucha dificultad obviamente para poder remontar Y mucho más para poder llegar hasta las posiciones que estaba ocupando Porque se había metido absolutamente solo Joel Esteban Y sin embargo se ha ido al suelo Segunda caída, recordemos Ya hemos visto dos en lo que llevamos de carrera Y ahí tenemos ya la pelea entre algunos de los pilotos Que buscan aprovecharse de la recta Uno de ellos, como decíamos, Xavi Zurutuza En el grupo, Hugo Marín, Carlos Torrecillas, Álvaro Fuerte Sibón Cerpa David Real, Marco Garceo, Iván Bolaño Intentando que no se marche ninguno de los hombres que va por delante Aunque tienen algo de ventaja Poca pero algo Esos monos rojos de la cuna de campeones del Miss Racing Que saben de sobra lo que es correr aquí Y que se conocen al dedillo las especificaciones Del circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana Aún así le vienen persiguiendo también A algunos no integrantes de ese equipo De Julián Miralles Que intentan poner en apuros, intentan poner en problemas Al hombre que ahora mismo lidera la carrera Xavi Zurutuza De momento de los 26 pilotos que tomaron la salida Dos ya están fuera de carrera Aunque se reincorporó yo el Esteban Pero difícilmente va a poder pelear Por el triunfo Y Marco García que se mantiene ahí Aunque de momento parece que va a ser rebaseado En esa segunda posición, en efecto De momento Xavi Zurutuza se mantiene En la primera Pero veíamos ya como David Real Acaba de pasar a Marco García Y de momento establecería un doblete para la cuna de campeones Para el equipo de Julián Miralles Para el Miss Racing Ahí estamos viendo como traza perfectamente Xavi Zurutuza Estamos viendo también Como poco a poco los monos y los cadenados rojos Empiezan a ser casi, casi, casi Los que dominen la carrera Por ahí también se ubica Carlos Torrecillas Y pasando por la línea de meta Levanta la mano Lenny Clementi Levanta la mano Lenny Clementi Con problemas Vamos a ver Si hay alguna especificación por parte de los comisarios Pero se ha visto como levantaba esa mano Lenny Clementi Que no parece que vaya a poder pelear tampoco con el grupo de arriba Que sigue pasándose y repasándose Y ahí tenemos a Lenny Clementi Parado en una de las escapatorias Y se marcha directamente Fuera de carrera Por uno de los recovecos que tiene este circuit Ricardo Tormo De la Comunidad Valenciana Así que la pelea se centra arriba Con nombres como Xavi Zurutuza Como decíamos también con David Real Como Marco García Como Hugo Marín Carlos Torrecillas Álvaro Fuertes Muchos de los pilotos que han conseguido incorporarse a ese grupo En el que se está peleando No solo por la victoria Sino también por la zona del pódium Y donde cada uno de ellos Intenta buscar el hueco Para que no se marche Aquel que ahora mismo lidera Que es el propio Xavi Zurutuza Que ha conseguido encaramarse a esa primera posición Después recordemos De la caída de Joel Esteban Con el cadenado número 78 Estamos en la tercera prueba El campeonato de España de Superbike En la categoría de Premoto 3 y de Promo 3 26 pilotos Que ya son 23 Los que están En este momento Disputando la carrera Después de haber visto como Joel Esteban Se iba al suelo como tenía problemas A su vez Lenny Clemente Como la primera caída Era para Saffron Watley Así que Están Ambos reincorporados Pero de momento Prácticamente van a Tener que Buscar el furgón de cola Y a lo mejor Rodar un poquito más Para configurar el setup De cara a las próximas carreras Pero poco más van a poder hacer Mientras pelean por arriba Muchos de los hombres De la cuna de campeones En primera posición Veíamos a Xavi Cerutoza Que ahora mira hacia atrás Para saber que tiene detrás A Carlos Torrecillas Que Marco García Se coloca En la tercera posición Y que aparecen por ahí Hugo Marín Álvaro Fuertes Simón Cerpa David Real O Iván Bolaño Al suelo Otro de los pilotos Que estaba peleando Por estar arriba Así que Tendremos Otro Abandono Salvo que Pueda Darse la Oportunidad De que vuelva De Jayan Chote También de MidRacing De la cuna de campeones Que no ha podido evitar Que la moto Le hiciera un extraño Se le moviera Y se marchara De momento ahora mismo Tendríamos doblete Con Xavi Cerutoza Y con Carlos Torrecillas En la primera Y en la segunda posición Esas motos rojas Arenados rojos Para ellos Manos rojos También y negros El equipo de la cuna De campeones Del MidRacing Rodando en solitario Intentando aprovechar Toda la capacidad De pilotaje Que tiene Y también La capacidad De conocimiento De este circuito Donde ellos Han rodado Muchísimas veces Y donde saben Por donde tienen Que trazar Donde tienen Que aplicar La máxima potencia Y en que medida Y en que posibilidad Van a tener la opción De poder estar Arriba Lo más arriba posible Al menos Veíamos a David Real También por detrás Intentando Aprovechar esa recta Para adelantar Algunos de los pilotos Que tiene por delante Pero el que se mantiene Arriba Es Xavi Zurutuza Que prácticamente No da su brazo A torcer Aunque ahora Justo en este momento Acabamos de ver Como Carlos Torrecilla Ha tomado el mando Se coloca En la primera posición Recordemos Le persiguen Hasta siete pilotos Y tres más Que vienen En un segundo grupo Que en caso De que se pasen Y se repasen Los hombres que están Lo más arriba posible Podría encontrarse Con la posibilidad De que Hubiera Algún enganche Y ese grupo De arriba Fuera Un poquito mayor Si cabe todavía Como siempre En la categoría De premoto 3 Y de promo 3 Espectacular Una vez más La carrera Espectacular El pilotaje Espectacular Como Teniendo en cuenta La dificultad Gente tan joven Para llevar motos De este nivel Se exhiben En cada fin de semana Y hay que recordar Que llegando al Ecuador En cuanto finalice Esta carrera Habremos flotado Las tres de las seis Que están configuradas En el calendario Definitivo Del campeonato de España De Superbike La tercera En este circuito Y Ricardo Tormo De la comunidad valenciana Hombres A los que hay que ir Apuntando ya Como Xavi Zorutuza Que vuelve a colocarse En la primera posición Hugo Marín Como Carlos Torrecillas Álvaro Fuentes Y Voxer David Real Marco García Iván Bolaño Los pilotos Que ahora mismo Configuran Más allá del top 5 Casi el top 10 Y que están peleando No solo por el podio Sino también por la victoria Porque no están En absoluto descolgados De hecho Prácticamente Los vemos danzar juntos Aunque ahora Empieza a haber Un pequeño salto Un pequeño escalón Con un grupo De hasta cinco pilotos Casi todos ellos Pintados de rojo En el cadenado De la cuna de campeones Pero Aún así Otros tres Intentan llegar Lo más rápidamente posible Ha vuelto A reconfigurarse Marco García Para volver Para retornar A esa segunda posición Mientras Xavi Zorutuza Vuelve a estar En la primera plaza Y a ser el hombre A batir A ser el hombre Que hay que intentar Que no se marche En el circuito Ricardo Tormo De la comunidad valenciana Pasado el ecuador De la carrera Ya recordemos En Premoto 3 En Promo 3 26 pilotos Varios de ellos Se han ido al suelo Alguno Como Joel Esteban Que llegó a liderar La carrera Está ya Reincorporado Pero lo cierto es Que no va a tener La posibilidad real Salvo Que exista un cataclismo Por parte De los pilotos Que vienen En la parte de delante Que están rodando también Que va a ser Muy difícil Que pueda verse Joel Esteban Que ha perdido Toda opción De pelear hoy Por el triunfo Por el podio Y por puntuar Un poquito más De lo que obviamente Esperaba en el día de hoy Volviendo A la recta de meta Imprimiendo Toda la velocidad De que son capaces De hecho Estábamos viendo ahora A Ebonzerpa Por ejemplo A Hugo Marien Acercarse Un poquito más Por detrás También veíamos A Iván Bolaño Pero el que sigue Sabiendo exactamente Donde colocarse Xavi Zurutuza Mientras veíamos Algunos de los pilotos Salir De los límites De la pista También Marco García Que estaba en la segunda Posición En las rectas Donde más sufre Y acaba cayendo Hasta la quinta plaza Pero prácticamente Están juntos todos Prácticamente no hay Diferencia Entre los pilotos Y eso A lo que lleva Es a que tengamos Pelea hasta el final Una carrera preciosa Como siempre pasa En Premoto 3 Y en Promo 3 Una carrera En la que muchos De los jóvenes talentos Empiezan a demostrar Por qué tienen El nivel Y la capacidad Para correr En un campeonato De España Tan exigente Como este De Superbike Que contamos En su tercera Carrera Del calendario De las 6 Que hay que disputar En este extraño Año 2020 Con cambio Ahora mismo En la configuración De los hombres Que están arriba No dejan de ser Manos rojos De la cuna de campeones Pero veíamos ahí A Hugo Mariene Y también a David Real Que han conseguido tomar La delantera Han dejado a Xavi Zorutuza En la tercera posición Aunque todos muy juntos Y además De entrenarse Y de El roce habitual Se conocen de sobra Así que cada uno Sabe cómo traza el otro Sabe Qué tipo de moto lleva Sabe cómo puede correr Sabe por dónde le gusta ir Sabe por dónde le puede atacar Y la realidad es que El hecho de tener Tantos pilotos Esta cuna de campeones Va a ser todavía Más si cabe Más emocionante La posibilidad de ver Qué es lo que ocurre De aquí A que acabe la carrera Aunque veíamos A Álvaro Fuertes Por ejemplo Intentando Ganar alguna posición Entre los monos rojos A punto de hacerlo Pero sin embargo Otra vez Vuelven a adelantársele No pierde la comba Aún así El hombre con el 16 en el carenado Así que Poco a poco Conseguimos ver Que se va configurando Ese grupo De ocho hombres Casi ocho niños Y niñas Que van a poder estar Peleando por el triunfo En esta tercera carrera En el circuit de Cheste Obviamente Con todas las medidas De seguridad Lo está demostrando La Real Federación De Motociclismo Española No ha habido ningún problema Durante las dos pruebas anteriores Y el protocolo Covid es Estrictísimo Para que Se puedan disputar Con las mayores Expectativas posibles Carreras como Esta De Premoto 3 Y de Promo 3 Con 26 pilotos También Una forma De dar ejemplo A la sociedad Con gente muy joven Que está Al máximo nivel Y que también Considera La distancia social Para el hecho De poder ejercer Lo que todavía No es su profesión Pero sí que es su pasión Como son Estas carreras Y este campeonato De España Ya de un nivel Tremendamente alto En Premoto 3 Y en Promo 3 Ahí continúan Los ocho pilotos Zurutuza Guamarin Carlos Torrecillas Álvaro Fuertes Y Bóngter Padrín Real Valco García Iván Bolaño Pasando de nuevo Por la línea de meta Llegando A las que van a ser Las últimas vueltas En el circuit Fue Ricardo Tormo De la Comunidad Valenciana Recordemos Con mucho calor En el circuito de Cheste En pleno verano Obviamente Las temperaturas No dan demasiada tregua Y eso También dificulta Lo que gente Tan preparada Pero tan joven Tiene que afrontar No solo es tener La concentración necesaria No solo es Buscar la excelencia En el pilotaje No es solo Aunque no haya público Correr en casa Ante los tuyos Es también Ser capaz De no Sucumbir a la presión Es capaz De ser El hombre O la mujer Con la máxima Concentración posible Y además de eso Tener en cuenta Los condicionantes físicos Que afectan A hombres y a mujeres De mayor edad De mayor composición corporal Y con muchos más años En el profesionalismo Así que Para este tipo de jóvenes Todavía más 39 en el carenado Xavi Zurutuza Primero 32 en el carenado David Real Segundo Ahora mismo Peleando por la victoria Y también por el podio Veíamos Como alguno De los últimos componentes Que viene por detrás Se salía prácticamente De los límites De la pista Parecía Carlos Torrecillas Pero finalmente Se reincorpora A la pelea Y mientras tanto Casi podríamos decir Que el 70% De la carrera La ha llevado Xavi Zurutuza Como primero Llegando A la línea de meta Llegando A las últimas vueltas De esta tercera prueba Del campeonato de España De Superbike En Premoto 3 En Promo 3 Donde estamos viendo ya Como también Se incorpora A la lucha Hugo Marín Que intentaba Pasar a David Real Una vez más Y que se pone En esa segunda posición Por ahí aparece Álvaro Fuertes Estábamos viendo También a Marco García Todos muy juntos Y casi podríamos decir Que la opción real Ahora sí En las últimas vueltas De empezar a enseñar Las cartas Aunque va a ser difícil Porque todos Prácticamente llevan El mismo ritmo Y se están vigilando No solo tienes que vigilar Al que tienes delante Sino también A lo que viene detrás Tener tú La máxima concentración La mejor conducción posible Pero estar pendiente De que no te pasen Es verdad Que no es fácil Hacer pasadas En el circuito Ricardo Tormo De la Comunidad Valenciana A pesar de que sea Un circuito muy ancho Hay tan solo una recta Y una contrarrecta Y el resto Como vemos ahora Puede intentar hacerse Por fuera Como acaba De realizar El adelantamiento Álvaro Fuertes Pero a partir de ahí Hay pocas cosas Que se puedan ver Acabamos de ver también Una pasada De Joel Esteban Que aún así Sigue estando Bastante lejos Obviamente De la cabeza De carrera Se caía Prácticamente En la primera vuelta Después de estar liderando La carrera El que además Número 78 Joel Esteban Y ahora mismo Intenta Al menos Demostrar Que podría haber estado Arriba Para llevarse El triunfo Sin ningún género De dudas Le dan pocas vueltas ya Para concluir Esta carrera De Premoto 3 Y de Promo 3 Con 26 pilotos En la parrilla De salida Alguno menos Nos queda ya Ahora mismo Y parece que En la recta Se las apaña Xavi Zurutuza Para que no le pasen Aunque ahora es Hugo Marín El que ha conseguido Llegar un poquito mejor De velocidad punta Y también Con una frenada Más lejana Pero Zurutuza De nuevo Le adelanta En la primera curva Frena un poquito Más lejos Y ahí es determinante Y ahí es diferencial La posibilidad Para poder llegar En esa primera posición Aún así Lo vuelve a intentar Hugo Marín Ha tenido que levantar La moto Porque en la trazada Se le marchaba Tanto es así Que se le acaba De colar David Real Primero Segundo Y tercero Una de campeones Ahora mismo En la categoría De Premoto 3 Y Promo 3 En el campeonato De España De Superbike Tercera prueba Circuit Ricardo Tormo De la Comunidad Valenciana Lo estamos viendo ya Lo estamos contando Para saber Quién se llevará La victoria Y sobre todo Cómo va a quedar La clasificación general Muy apretada De por sí Con carreras Obviamente Donde hay muchísimos pilotos Que tienen la potestad La posibilidad De poder estar arriba De poder llevárselas En cualquiera De las seis citas En cualquiera De las seis pruebas Que hay que disputar En este calendario Definitivo De 2020 Y que obviamente Abren la puerta Incluso cometiendo Un fallo Un error O yéndote al suelo Como en el día De hoy Le ha ocurrido yo Le Esteban A la posibilidad De que otro De tus compañeros O compañeras Haga lo propio En otra carrera Y tú puedas Recuperarlo Perdido Prácticamente Últimas vueltas ya Entrando En la recta De meta Siempre Xavi Zurutuza En esa primera posición Siempre monos rojos Siempre Motos rojas Siendo mayoría En estos momentos En la carrera Y otra vez Vuelve a ser Hugo Marín El que sale primero De la aspiración Vamos a ver Si ocurre también Como en la última vuelta Donde Xavi Zurutuza Consiguió pasarle Por dentro En esta ocasión No ha conseguido Hacerlo De hecho Lo hace Ahora Justo en la Segunda curva Donde sabe Que puede hacer daño A su compañero Y donde consigue Reincorporarse A esa primera plaza Mientras David Real Está a la espera De la que caiga De ver Que es lo que puede ocurrir Y si alguno De ellos Tiene la posibilidad De poder De poder A tan solo A tan solo una vuelta Nos vamos al último giro Nos vamos al último giro Vamos a ver Y a quien vemos Es a David Real Que estaba peleando Por estar arriba Y que en la última vuelta Ha tenido que abandonar David Real De la cura de campeones Con ese Carenado Número 32 Que se queda Fuera de carrera Cuando estaba peleando Por el podio Por la victoria Y que deja Xavi Zorutuza En estos momentos Yago Marín En la primera Y en la segunda posición Cuando él ocupaba La tercera Lástima Porque se veía Que todo llegaba De un problema En la moto Y cuidado Que podría haber Triplete en la cuna De campeones Porque Carlos Torrecillas Le acaba De robar la cartera Álvaro Fuertes Que intenta Recomponerse Por dentro Estamos en los Achazos finales Ya de la última vuelta Para saber Quien se va a llevar El triunfo Para saber Quien va a ser El vencedor En el día de hoy De momento Xavi Zorutuza Primero Hugo Marín Segundo Carlos Torrecillas Está peleando Con Álvaro Fuertes Para la última Plaza del podio De momento Álvaro Fuertes Es el tercero Pero llegamos Ya A ese último sector Álvaro Fuertes Incluso que lo intenta Por fuera Para llegar A la línea de meta Y esto va a estar Muy apretado Va a estar muy justo Ahí estamos viendo Como Xavi Zorutuza Consigue cruzar La meta En la primera posición Segundo Es Hugo Marín Y tercero Finalmente Ha sido Carlos Torrecillas Hay triplete Para la cuna De campeones Casi en la foto Finish Con Álvaro Fuertes Cuarto Y Bonzerpa En la quinta posición David Real Que lo tenía Se quedó Fuera del podio Marco García Iván Bolaño Les acompañan En el top 6 Pero la victoria Es para Xavi Zorutuza Que ahí lo celebra A lo grande Con el brazo izquierdo Al viento Arriba Señalándose La moto Señalando el logo De la cuna De campeones De Mid Racing El equipo De Julián Miralles Que se lleva La victoria También La alegría De Carlos Torrecillas Después De la posibilidad De llegar Al podio Casi En la foto Finish Prácticamente Lo ha tenido ahí Y en la recta De meta Consigue Llevarse Un podio Que le va a saber A Gloria Y también A su equipo Porque copa Todo el cajón Con Xavi Zorutuza Con Hugo Marín Y con Carlos Torrecillas Primero Segundo Y tercero En esta tercera prueba Del campeonato de España De Superbike En esta tercera cita En las categorías De Premoto 3 Y de Promo 3 Que se ha llevado Finalmente Xavi Zorutuza Vemos ahí a Hugo Marín Entraria A la zona En parque cerrado Y el vencedor Es felicitado Por Julián Miralles Sí, ha sido una carrera Muy complicada Porque de muchos pilotos En la cuarta Tercera vuelta He sufrido un problema técnico No me iba el cambio Semi Y bueno He aguantado como he podido Con estos pilotos Que son unos cracks Y al final Me he llevado yo La primera posición Enhorabuena Gracias Las palabras de Xavi Zorutuza Y ahí tenemos el podio Premoto 3 También enseguida Asistiremos al de Promo 3 Y hemos visto ya Como Julián Miralles Se metía por ahí En Premoto 3 Joel Esteban A pesar de todo Sigue en esa primera posición David Real Que se quedó casi fuera Continúa tercero Y asciende a la cuarta En la clasificación general Xavi Zorutuza Y más que una de campeones En Promo 3 Una carrera magnífica Donde han confluido Las dos categorías Prácticamente En igualdad Y donde Una vez más Continúa arriba César Parrilla Acompañado de Marcos Ludeña Y de Din Berta La carrera Que queda ya Concluida Y que nos llevará A la próxima cita En el circuito Ángel Nieto De Jerez Prácticamente ya Con la llegada Del otoño Se acabó el verano En el campeonato De España De Superbike ¡Gracias!